Bueno, bueno, bienvenidos a todos a este nuevo video de la Lía Master, donde vamos a estar intentando remontar lo que pasó en el último episodio o en el último minuto. Bueno, un mal cierre. No estoy escuchando el volumen, me está dejando medio loco. Voy a activarlo. Bueno, ya escuchamos algo. Me gusta que se escuche el volumen también en el juego, así que bueno, por eso lo pongo. ¡Uf! Contra el Atleti encima. Tenemos tres fechas hoy, mamita, las tres fechas que tenemos hoy. Atlético, Valencia y Real Madrid. Y yo hablaba de levantar la situación, pero bueno, vamos a intentarlo de todas formas, haciendo la regulación física rápidamente. Bueno, vamos a poder a... A Pelle, sí, vamos a dejar el equipo titular, titularísimo. Y Llorente, digo, Hanson, entrará en el segundo tiempo. Y bueno, intentarle ganarlo, que no tienen a Torres, por suerte. Arranca el primer partido rápidamente. Ah, bueno, cállate, ¿sabes? Fui, irá. Pero no importa, lo tiene más Lenny. Picaste, Kuni. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡No, horrible! Vamos a intentar hacer la ley del ex, eh, con el Kun Agüero. Se lo compré directamente el Atleti, lo dejaron libre igual. Mira, 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 mira. Sí, bastante fácil. Se viene en el último minuto. ¡Ah, penalti! Esto lo patea el Kun, eh. Esto lo patea el Kun, eh. ¿Cómo le van a pegar así entre dos? Entre dos le pegan. Animales. Vamos a ver, vamos a clavar este golcito, eh. Marilla clara. ¡Ja, ja, 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 ja! La ley del ex. Adentro, Giles. Ahí la tienen, Atleti. Bueno, reventamos y termina el primer tiempo. Y justamente como dijo, se veía venir. Penal o no penal, esta era la última jugada del primer tiempo. Y bueno, por suerte nos vamos en ventaja al entretiempo. Y ahí vemos la posición del balón, que es lo de menos. Minanda va a tener que salir, lamentablemente, porque está cansado. Más tarde entra Hanson. Por llorar en todo. Ya estamos en el segundo tiempo con, ojalá, otros 45 minutos de buen fútbol. No perder el balón. Simmelet. Hijo de puta, ¿quién es el 17? ¿Petrov? Ah, bien ahí que lo molestó. Si no, empezaban las patadas, eh. Mirá, mala leche de mierda. La entrada de encuentro, Baleni. ¿Podrá concretar algo aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Se hace el malo este pelotudo. Nada, ahora lo rompo la pierna a todos estos pelotudos. Tantos van a ser los malos. Ahí la tenés, Giles. Ahora empiezan las patadas. ¿Qué me importa? Ahora empiezan las patadas. Esa amarilla, Aida. Su segunda sustitución. 9 por 9. Buena oportunidad para centrar aquí. Tiene que tirar un voto. Señaló falta y tiro libre desde esa posición. ¿Qué harán ahora? ¿Quién lo tirará? ¿Mista? Detuvo, Arquero. Qué grande, Arquero. Como salvo. Al hombre libre. Bueno, ahora arranca Messi. Arranca Messi, arranca Messi y anda a pararlo. Ya, seguía. Fuuu, entró el niño. Ah, ya era un golazo, boludo. Ah, ya. Estoy se lavanto de culo. Que no me lo empatan, eh. Igual, ¿no? Si me dejan paño libre. Por el lado derecho. Y se va el Kun otra vez. ¡Pah! Puta madre. ¿Por qué no seguía avanzando? A ver si me deja la última. Y bueno, terminó. 1 a 0. Gracias al Kunahuel. Con ese penal. Partido aburrido, eh. Pero salvé un par de culos ahí que me lo empaten. Pero ganamos. Ganamos igual, eh. ¿Saben por qué le gané? Con el escudo. Porque se aparece el del Real Madrid. Sí, son mis hijos estos, muchachos. Mis hijos. Salía el jugador. ¿Qué pasó acá? Llorente. Muchas amarillas. Y clasificación de la liga. Vamos quinto. Bueno. Nos muestran un poco la tabla del juego. Pero. Nuestra mayor aspiración ahora es salir tercero. No creo que el Real Madrid se caiga. O el Barça. Así que. Aspiración a salir tercero. Y al clasificar a la copitada de Europa League. Vuelta. Vamos a hacer rapidito esto. Uy, estamos. Estamos bien, eh. Vamos a tener que poner a Nani, me parece. Porque acá, Valencia, está complicado. Pima está con mucha sobrecarga. Ahí se ve la fatiga abajo. Así que bueno. Nada más para tocar en el equipo. Eh. Valencia y Capitán. Y arrancamos. Me di cuenta que a veces me trago un poco al hablar. Pero bueno. Se entiende lo que digo. Espero que veamos un partido rápido. Con intensidad y muchos goles. Necesita encontrar puerta. ¿Aspuki? Ah, mierda. Vamos, Jesús. Uy, qué delarqueras. Qué la que sacó, eh. Bueno, vamos al centro. ¡Vamos, el centro! ¡Ankara Messi! ¡Ay! ¡Robote gol! Vamos, carajo. ¡Vamos, carajo! ¡Raskin! ¡Nani! ¡Minanda! ¡Esta acción pone a prueba la defensa por la derecha! ¡No! ¡Qué maltrepeo! Era un gol digno de CR7. ¡Ja! Y eso también. Nani lo compró porque obviamente no va a traer a CR7. Más portugués. Juego por la izquierda. Un falso CR7. Agarra Nani. Vamos, carajo Nani, eh. Usted sabe. Se me están yendo... No está fino Nani, eh. No está fino Nani. Ya va a entrar, ya va a entrar. Bueno, fin de los primer tiempos, nos vamos otra vez 1 a 0. Bueno, posición de plata la tenemos nosotros. Ellos todavía ni un tiro al arco, pero cuidado, que tienen a Joaquín en el banco y nos puede cagar en cualquier momento. Ah, bueno. Que se vaya solo, eh. ¿Qué pasa? Se hace con él. Bien arquero, bien, bien, bien. De una. Se nos complicaba ahí, eh. Dentro Vicente. Bueno, ese es picante también. Hay que tener cuidado. Agarrate que se viene Kuni. Kuni, 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 Kuni. ¡No! Me equivoqué botón. Ahora sí Nani. Y ahora el otro palo, pero bueno, está, está. Nos vamos acercando al segundo, eh. Uy, entró el Guaje Villa. Están poniendo la carnecita a poco estos, eh. ¿Quién se viene ahora? Tábano. Bueno. Nuestro Joaquín. Me parece ya más tiro. Mirá vos. Lo intentó, pero el... Una mala decisión, quizás. ¿Tan a vuelta Kuni? Claro que sí. Buen despliegue rápido con el balón. Dentro del área de penalti. Hácelo por tu madre. ¡Oh! Gol. Vamos, carajo. Sentenciado. Listo. No hay sorpresas. El gol al minuto 90 fue nuestro. No de ellos, por suerte. Golazo. Pero bueno, como en el primer tiempo, mandamos en la posesión y... ¡Ahí se viene el Madrid, carajo! Vamos a ello. Bueno, vamos a revisar todo esto rápido. Vuelta del jugador que es llorente. Que tenía amarillas, pero ahora no. En la condición física que... Bueno, la fatiga, supongo. Datos de los rivales. Van segundo. Sus jugadores estrellas. Cannavaro dice ahí, pero... Acá está Ronaldo y bueno, el gran equipo que sabemos que tiene el Madrid. Y vamos quinto. Seguimos quinto. No nos movemos de la tabla, parece. O íbamos sexto. No, íbamos quinto. No, no nos movimos de la tabla. Hay que seguir sumando puntos y... Y bueno, biribiri. Bueno, vamos a enfrentarnos al Madrid. Está mal Raskin, malas noticias. Malas noticias. Está mal este muchacho. Va a tener que jugar el japonés. Hay que jugarse todo acá. Ay, me volvió a pagar a Nani. Bueno, no importa. Segundo tiempo para Nani. Camiseta azul, vamos carajo, eh. Partido de los reales. ¿De qué está hablando? ¿Quién va a descender? ¿De qué está hablando? Yo no estoy al borde del descenso. Se la damos. Y encara Messi. Al ladito del palo, Messi. Cuidado que tengo a mi Messi. Cuidado que tengo a mi Messi. Vamos Cuni, vamos Cuni, vamos Cuni. Hay que pegarle. Si sale por Nander, rompe. Ya tiene licencia toda, ¿ves? Ese es mi jugador, ese es formado de las inferiores del club. Por eso se lo tienen que comprar sí o sí a Bornander y que tiene que ser titular indiscutido. Tiene licencia, es buen defensor. Al progreso después se hace más rápido. Y acá se viene el segundo, el Kuni. ¿Tuki? ¡No! ¡Sí! ¡Modrich, papá! ¡Cantalo, cantalo, cantalo! ¡Qué burro! Lo había pegado tan mal. Gracias, Casillas, por dar ese rebotín. Horrible el EPL al Modrich. Pero bueno, entró, entró. Bueno, entre tiempo vamos ganando 2-0. Llamativamente no patearon al arco. Según se ve en la estadística. Porque de verdad, no patearon al arco. Bueno, ahora vamos a hacer correr a Spimas por la banda derecha. Y a Nani que encara por el izquierdo, olvidate. Recién entra, amigo. Quiere la guerra. Quiere la guerra acá. ¡Ay, no, no! Mirá, vos y encaraba. ¡Mierda! Che, están dos rebotes de Virgo, Casillas, eh. Hay que pegarle más. Al arco. Ah, bueno. Ah, esto no, esto no queda así. Amarillita. He de decir que me parece bastante riguroso. Entró al contrario sin alcanzar el balón. Por lo que la decisión es probablemente, para mí por lo menos, correcta. Ah, pues, ¿no? Dentro del área de penalti. Hamsun, acelo. ¡Acelo, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vamos, Modrich. Comande esta contra. Comanda la contra. Aquí la defensa debe estar concentrada y marcar bien al rival. ¡Ahora dentro del área! Pero, Hamsun. Ah, está cansadísimo. ¿Qué le pasa, boludo? Le voy a sacar. Ya está. ¿Hasta cuándo querés jugar? Te erraste un mano a mano y ahora... No atacás la pelota. Se esfumó el peligro porque concedieron saque de banda. Te tengo que sacar, hermano. Y es su segundo cambio hoy. ¿Qué ha hecho? Perdió ese balón. Ahí está Robinho. Déjenmelo a mí, hijo Nander. Javier, ahí entra Cassano por el central Naldo. Mira que sucio, Guti, boludo. Si ya me he ganado la posición. Bien. Vamos a jugar Nani. Falta el gol nomás. Tira el balón en profundidad por la izquierda. ¡Sí! Tiro libre. Tiro libre. Lo tira. Falsos arcied, te olvidate. Uy, rebotín. Nani. Bueno, ganamos, va a ser. Increíble. Aplausos, 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 aplausos. Ganó el equipo grande. Ay, te... Y al final consiguieron la victoria. Bueno, vamos a leer esto otra vez. Condición física. Mierda, están al borde de la fatiga. Mira, mira, mira. Creo que se lesionan más rápido así, pero bueno. Anuncio de clasificación del club. Ah, esta es otra. A ver, ¿dónde estamos? 57 y bajamos. ¿Por qué flecha para abajo? Si le acabo de ganar tres partidos al hilo, hijo de puta. Y dice que bajamos en una flechita o una cualquiera. Anda acá. Y acá seguimos quintos. No se caen, ¿eh? Los de arriba. No se caen los de arriba, ¿eh? Pero bueno. Quedan tres partidos para el próximo episodio. ¿Qué serán? Ah, estoy afuera de la copa. Cierto. Bueno. Deportivo de la Coruña. Levante y Villarreal. Tres partidos para la próxima. Mira, ya estamos cerca de las negociaciones otra vez. Pero bueno, hasta acá el final del video. Unanse al Discord que lo dejo en la descripción. Denle like y comenten las dudas sobre la Liga Master. Que yo sé bastante de esto. Así que bueno. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.